El gobernador Carlos Joaquín quiere que en esta ocasión su tercer informe sea abierto a todo mundo, que todo mundo pueda participar, todas y todos están invitados a esta rendición de cuentas, de resultados del gobernador y que el gobernador quiere aprovechar para que también se presente un programa artístico y cultural. Entonces comenzará a las 6 de la tarde, ahora está la invitación, va a empezar con una presentación de la Orquesta Sinfónica de Cancún. La Orquesta Sinfónica de Cancún, excelente. Se va a presentar, exactamente. En ese momento, mientras esté la sinfónica, el gobernador estará regresando del Congreso, que irá a presentar también la glosa del informe a los diputados, que estará ya el nuevo Congreso. Ya cuando el gobernador arrive, ahí frente a la megaescultura, se presentará un videomapping. Vamos a estrenar este videomapping que se va a proyectar sobre la estructura de la megaescultura, que contará la historia de Quintana Roo desde sus raíces mayas hasta llegar a lo que somos hoy, que es este polo turístico exitosísimo y conocido a nivel mundial. ¿Qué sucedió en este año? Sí, los principales resultados, porque es difícil contar todo lo que ha hecho el gobierno que encabeza Carlos Joaquín en resumirlo en un mensaje de una hora. Es complicado, pero tendremos una campaña de comunicación durante los 13 días que permite la Constitución para difundir los principales logros, que tienen que ver con logros en materia de seguridad, de apoyos sociales, lo que ha hecho el gobernador con Platicale, el gobernador con estas audiencias, que han ido a todos los municipios, algunos hasta tres veces. Que ha sido un éxito. Además, Carlos Joaquín es un gobernador que está cercano a la gente, y este es el espíritu precisamente de este informe, de que esté cercano, como lo está permanentemente con las caravanas, que ahora también hay caravanas urbanas, además de que han estado yendo a los poblados, ahora también están yendo a las ciudades, en Cozumel recientemente. Entonces, bueno, pues esperemos que nos acompañe todo mundo, estaremos muy contentos de recibirlos y de atenderlos. Y a los medios de comunicación vamos a repetir lo que hicimos en los dos años anteriores, una feria de medios para atender el informe y poder también acompañarnos y apoyarnos en difundir todas las actividades. ¿En Chentumal? Viernes, 6 de septiembre, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, antes era en la mañana, ahora ya pasa a las 6 de la tarde. Pues en la tarde por el sol, porque ya ves que ha hecho mucho calor, seguramente va a seguir haciendo calor. Entonces, esperemos que baje el sol y ya cuando haya bajado el sol, pues disfrutaremos la puesta del sol y también principiando la noche para escuchar el informe y después poder convivir un ratito. Fíjate que yo creo que van a ser muy buenas noticias todo lo que se va a dar, porque a pesar de la adversidad que tuvimos con el sargazo, con la inseguridad y todo eso, seguimos teniendo aumento en el turismo, han disminuido la delincuencia, o sea, todo hay cosas que se van a tener que tocar. Para que usted, que está al pendiente de lo que sucede en su estado, que es Quintana Roo, en este país, pues lo escuche de viva voz del señor gobernador. Sí, es importante que estemos enteradas y enterados, que conozcamos lo que está haciendo el gobierno, que participemos porque lo tenemos que hacer juntos, que hace falta mucho, tenemos grandes retos enfrente, pero también es importante que sepamos lo que se ha hecho, porque a veces, tal vez sean avances en el campo, avances en el sur, y si estamos en Cancún, pues no los conocemos. Entonces es importante que sepamos qué está pasando en nuestro estado. Nos vemos allá. Muchas gracias. Día 6. 6 de septiembre. Viernes 6. Viernes 6. A las 6 de la tarde. Estará muy padre. Allá nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos a todas y a todos. ¡Gracias!